¡Y que venga el Año Nuevo! ¡Todos a la mejor fiesta de fin de año! ¡El mejor lugar! ¡Mira Flores Alto! Este martes 31 de diciembre ¡Desde las 10 de la noche! ¡El reventonazo de fin de año! ¡Con la mejor orquesta de Chimbote! ¡Por bien es un... ¡Orquesta Show Espectaclo! ¡Bahía Banda Show! ¡De Pablo Chapoñán! ¡Bahía Banda Show! ¡Además! ¡En exclusiva! ¡El mejor DJ de Chimbote! ¡DJ J-Co! ¡Con la mejor música de moda! ¡Soy soltera! ¡Regalos y sorpresas! ¡Este martes 31 de diciembre! ¡Desde las 10 de la noche! ¡Hasta el amanecer! ¡En la esquina de Girón, Huánuco! ¡Y Alfonso Garte! ¡Mira Flores Alto! ¡No antes te esperamos! ¡Seguís año 2014! ¡Que Quiero! ¡Y Alfonso Garte!